Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado David Gutiérrez y hoy trae un tema muy interesante Diferencia entre motivación y disciplina ¿Cómo ves? ¿Cómo están? ¡Qué fuerte! La verdad que sí Está muy padre, muy bonito, pero antes que nada pues los saludo a todos con mucho gusto que tened la oportunidad de estar aquí Se me hizo muy bonito porque cada de estos temas como que me nacen al hablar como que siento como que están en el argot, en el momento oportuno para hacerlo Sí Y creo que es, a veces creo que necesitamos como que entender un poquito qué es cada uno porque a veces nos confundimos un poquito Sí, 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 este, a ver, aquí el que traes el tema eres tú Sin embargo, motivación, yo digo, sí, la motivación puede servir de arranque y luego si la combinas, si combinas las dos está, pero especial Pero si nomás tienes motivación y no haces nada, no actúas, pues ahí te quedas A ver, vamos a poner ejemplo, este, pudiera ser deportes, pero vámonos con una parte económica por decir, tiene alguien la motivación de hacer pasteles para vender, por ejemplo Sí, es una manera de poderse llegar, fíjate que yo he sentido en uno de los talleres que hice hace como unos 4 o 5 años creí que era importante ponerlo y lo hice incluso con imágenes para poner qué significaba la motivación y qué era la disciplina Sí Dice mi padre, que ahí tengo la fortuna de platicar mucho con él y se me quedó grabado desde chiquito, que decía mi papá Una vez fui, yo lo acompañé a un curso y estaba un señor hablando y nada más leía lo que decía un libro Entonces, mi papá, ¿y qué aprendiste? Le digo, no, pues aprendí muchas cosas Me dijo, pero siempre hay que predicar con el ejemplo Siempre hay que hablar, por ejemplo, porque para hablar y replicar lo que en un libro existe pues habemos muchos Pero cómo platicar, dar el mensaje de lo que tiene ese libro y compartirlo con experiencias, que es más o menos lo que hace la docencia Es como que enriqueces o fortaleces un poquito más su entendimiento Y me quedó muy claro Y en este caso, te digo porque hay un ejemplo que quiero traer a la mesa que me pasó a mí No podría hablar de otras personas, sino más bien es decir cómo fue que yo entendí o cómo fue que comprendí la diferencia entre la motivación y la disciplina Lo veo esto porque ahorita los jóvenes, con mucho respeto lo menciono dicen, yo quiero estar motivado Pero muchas veces la motivación tiene límites, tiene corto, es temporal o a veces carece uno de ello Y es cuando debe o es cuando podemos hacer el uso del recurso de la disciplina para poder trabajar en eso Entonces, yo siempre he empezado por una cosa Antes de empezar un tema hay que saber de lo que estamos diciendo lo que estamos hablando Y en este caso, fui a ver el tema de la motivación que dice la máxima casa del idioma o de la lengua que es la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que la motivación es una exposición de las razones o los motivos o fundamentos que tenemos para hacer una decisión ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que es una exposición de motivos sin embargo, todavía no me queda claro que es una exposición de motivos Claro, queda como suelto el tema Como suelto, sí Y de hecho, eso sí es De hecho, la literatura yo siempre que he pensado que tiene un secreto para poderte enganchar porque a veces lees un párrafo y dices ¿Qué dijo? ¿No? O no entendí Entonces, yo lo sentí todavía como que muy escueto y después encontré una palabra que creo que es la que nos lleva con mayor claridad que es un impulso Y es entonces cuando lo ligue con una imagen que puse La imagen que yo pongo cuando hablo de la motivación hablo de gente que están en una discoteca y están bailando Esa motivación o esa euforia tiene su límite Es decir, tiene un corto tiempo y entonces ya llega un momento que se acaba pero después, ¿qué sigue? Después, ¿qué hay? No, no, pues ya me aburrí o ya no quiero ir al gimnasio o ya no me quiero levantar o ya no tengo ese impulso Entonces, es cuando yo digo que tiene que entrar la disciplina ¿Cómo entra la disciplina? Pues porque entra como una doctrina o una instrucción que una persona tiene equivalente en lo moral ¿Qué significa esto un poquito más? Es la constancia es la manutención o mantenerte firme en una decisión que es cuando hablamos de la filosofía estoica por ejemplo Sí, sí, sí ¿Qué es lo que debes de hacer o cómo lo debes de hacer? Ok, ok Ahí en esta parte de la disciplina me acuerdo que traje a colación a este a Márquez creo que se apellida Márquez el boxeador Ah, sí, sí, sí que es aquí en México y también ha paqueado Digo, ellos son un símbolo de disciplina ¿Cómo no? Ahora Claro Viene la parte interesante ¿Cómo fue que yo comprendí la motivación y la disciplina? Cuando estaba yo en mi proceso había días en los que yo no me sentía motivado Ok Sentía ganas o sea, no tenía ganas de comer no tenía ganas de levantarme no tenía ganas de hacer absolutamente nada ¿Por qué? Porque muchos pensamientos negativos invaden tu cabeza Sí Que pueda pasar o no pueda pasar y que mira, bendito Dios, no pasó Bueno Gracias a Dios Entonces, es cuando yo decía voy a comer y a veces comía como vaca comiendo pasto moviendo la boca nomás sin ganas de comer Ajá Pero yo decía tengo que cuidar la disciplina de mi cuerpo porque mi cuerpo es una cosa y mi sentimiento es otra Entonces si mi sentir no me está dando hambre ahorita porque tengo invasión de pensamientos negativos o confusos Sí Yo sí o sí tengo que seguir comiendo y movía la boca Sí Entonces era como una manera de alimentarme un poquito Ok Luego dentro de la disciplina también implementé un programa que decía tenía 83 pastillas y decía yo 83 pastillas tomé pero realmente el tope eran 86 de esas 86 ¿Diarias? Diarias Sí Digamos que ese fue el momento cúspide cuando estaba la parte más difícil Sí Complicada Y las últimas tres que yo no tomé se debían al tema de era la protección a mi estómago de todas las demás pastillas como homeoprasol y cositas así que era como para protegerme el sistema Ajá Entonces yo decía yo tenía que combatir esto o sentirme bien a través de la disciplina y eso fue lo que me ayudó mucho a poder sobrellevar esta parte del proceso Es lo que me ayuda a estar todos los días en la natación Es lo que me ayuda a hacer todos los días lo de la escuela al estudiar al leer Sí al escribir y creo que si hacemos gala de la disciplina como una filosofía superior a la motivación pues que mucho que mejor Qué fuerte Qué fuerte y qué bonito porque podemos estar como lo decía muy motivados y la motivación te dura el arranque nada más Mucho Y el impulso Pues ni siquiera el impulso el impulso yo digo es mueve el pie Y sí Es cierto Y podemos tener muchos sueños guajiros acá en la mente pero si no los aterrizamos pues ahí van a quedar Sí Podemos estar muy motivados Yo conozco a mucha gente que fíjate que voy a hacer esto voy a hacer lo otro que no sé qué Y luego cuando los vuelvo a ver oye lo hiciste No porque me hizo falta no sé qué Bueno ¿Y por qué no le fuiste avanzando? Bueno ¿Pero qué me tengo que andar metiendo en la vida de otros? ¿No? Pero pero este digo la motivación te dura Sí ¿Cuando mucho? Este 10 minutos en la mente Cuando mucho porque realmente la realidad de la vida es que tenemos que seguir evolucionando y avanzando y vamos a encontrar en el camino muchas veces ese impulso o ese apachurramiento que a veces tenemos Sí Como que decir bueno yo la disciplina tengo que seguir caminando Hoy me siento bien Hoy me siento más o menos bien Yo siempre digo de bien para arriba ¿No? Aunque esté un poquito ya casi es como que controlar la perspectiva Sí Porque el cómo se sienta uno depende mucho de nosotros Ajá Ajá La mente Sí La loca de la casa Ándale Entonces ver como por ejemplo ves gente enojada por otro lado bueno ellos tienen pasando un mal momento quizá y uno lo que tiene que hacer es pues continuar no enganchar Dios lo bendiga No me salpique sus malas vibras que le vaya muy bien y listo Sí y creo que estamos avanzando hacia esa nueva disciplina o hacia esa nueva modalidad sí o sí tenemos que convertirnos hacia allá ¿Por qué? Porque es la única manera de poder llevar no sobrevivir porque no se trata de vivir a medias sino de vivir bien tranquilo Sí claro entonces no tomarte nada personal decir bueno no tengo motivación yo muchas veces que voy a nadar y no voy motivado lo confieso muchas veces pero voy con disciplina Oye y en el sentido también lo que el ejemplo que ponía de los empresarios de decir híjole hoy no me fue bien en el negocio ya me desmotivé ya no quiero seguir es de disciplina Disciplina Es de todos los días El éxito está construido y no es que lo diga de una manera frase bonita ni nada sino realmente A modo de cliché Ándale A modo de eso o de meme sino es el éxito está construido bueno a partir de la perspectiva de cada persona pero de pequeños momentos A mí me han dicho muchas cosas en la vida me ha tocado escuchar mucho de ellos y hay veces que una vez me decía alguien y tú eres exitoso para mis proyectos sí Claro Para lo que yo me he trazado sí ¿Por qué? Porque son mis objetivos mis medias Es que muchas veces creemos o asociamos la palabra éxito con dinero y no es así o sea bueno para quienes de su modo está bien pero la palabra éxito es ¿Tienes éxito en todas las áreas de tu vida? Sí O tienes mucho dinero que no quiere decir que tienes mucho éxito Ni felicidad Ni felicidad Ajá exacto o sea el combinar la abundancia en todos los sentidos para mí es éxito a ver ser abundante en cuanto a estar feliz conmigo con mi entorno con el mundo que he formado a quienes dejo entrar a mi vida a quienes dejo entrar a mi mundo trabajar en lo que me gusta o sea independientemente de cuánto tengo en la cuenta bancaria que si está infladita pues que padre también pero va junto con pegado yo creo en la forma que vamos creciendo internamente yo creo que también externamente va fluyendo va fluyendo todo porque en realidad muchas veces bueno hay un cuento que yo escribí hace como unos tres años que se llama libro de la vida yo lo asemejo o hago una analogía de que todos los días de la vida así como están en un calendario son una página de tu libro ¿cómo se llama el libro? pues se llama el nombre de cada uno de nosotros si nosotros no escribimos el día de hoy esa página se va a ir en blanco y en la vida y es de cierto es real no va a regresar ya no puedes como que un libro así ah me regreso a la capítulo 3 y el 4 el 5 no ya aquí no regresa somos seres humanos finitos ¿por qué? porque vamos a tener un final ¿cuántos días nos faltan? no sabemos pero ¿sabes qué? estaría súper padre el si la disciplina tener este el 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 éxito que nosotros queremos que cada cabeza es un mundo y el éxito para cada quien es diferente y aparte tener la motivación y disfrutar el proceso ahora el éxito yo lo veo siempre como una parte ya nos metimos a la disciplina al éxito que al final de cuentas es un resultado el éxito no es un momento el éxito a veces lo confundimos o lo confundía porque cada quien tiene su opinión en decir es que yo ya logré no sé mis 5 pesos pero mantenerlo es lo difícil no lo complicado mantente siempre en 5 pesos mantente en la postura hay algo que yo lo he aprendido mucho la filosofía estoica que es el poder de conquistar a ti mismo es lo más difícil pero cuando lo logras estás en el camino correcto bueno si no podemos conquistarnos a nosotros mismos menos vamos a poder andar conquistando el mundo no como esta caricatura famosa tengo cerebro entonces creo que si es importante nosotros si yo ya tengo un plan bueno tengo que seguir el plan si ya hice un compromiso tengo que seguir el compromiso si ya tengo eso es por disciplina así es creo que es lo que tenemos que hacer y muchas veces si estamos pensando o apegarnos a una motivación no esperemos a la motivación la motivación hay que disfrutarla el momento que llega pero la disciplina es la que nos va a ayudar a salir completamente de acuerdo oye que bueno que vienes a refrescarnos con estos temas porque a veces nos perdemos en el ir y venir y creemos que en lo externo está la felicidad ayer escuchaba a quien fuera discípulo de Dalai Lama ahora con el internet puedes ver cosas fabulosas como también puedes ver cosas que no son fabulosas cada quien escoge también lo que quiere ver y él decía precisamente que disfrutar o sea conocerse a uno internamente disfrutarse a uno y por ende también es de como se va a rodear con quien se va a rodear y en ese sentido si vas a disfrutar la vida o vas a decir ay ya amaneció santo cielo y a ver yo te voy a hacer una y va a estar fuertecita agárrate me gustan las preguntas me encantan y con esto vamos a cerrar yo tengo la idea y la creencia David de que la gente que ha tenido todo en la vida así entrecomillado todo de no le ha faltado comida en su casa sus papás los mandan a la escuela este nunca le han batallado nunca ha estado en riesgo su vida ahí siguen y entonces este el discípulo de Dalai Lama decía mientras no te pase algo extremo en la vida no vas a cambiar el chip ahí vas a seguir porque no tienes esa necesidad quejándote de lo que de lo que quieres pero no lo haces ahora este yo en múltiples ocasiones he hablado este de las situaciones de violencia que viví en la ciudad de México en donde pues Dios me ha regalado dos que tres vidas más ya como los gatos en ese sentido yo creo que estamos en la misma sintonía para ti también significó tener una nueva vida totalmente y fue morir al antiguo yo al antiguo David o reforzar o que fue fue reforzar sabes por qué porque siempre es muy importante no solamente quedarte con la teoría sino a veces la vida te pone la oportunidad de que practiques a veces es duro porque dices no hombre con eso es suficiente yo si fui catecismo no me mandes tantas pruebas tan duras que lo refuerzas yo por ejemplo tenía una manera ya una enseñanza que a mí me había tocado aprender en la ciudad de México que yo decía esto está bien esto está bien y cuando me toca la fortaleza de ir a luchar por mi vida lo comprobé entonces dije no estaba mal nada y si me das la oportunidad te lo cuento rapidísimo cuando yo tenía la duda que dije tanto que me cuidé tanto que comí sano tanto que hice las cosas bien yo fui bombero muchos años tanta gente que ayudé por qué estoy en una situación como esta eso me lo hice un domingo antes de llegar al hospital de trasplantes lo mismo le externé a la doctora fíjate ese día pedí dije pues para qué yo voy a pedir una ensalada me pedí un platillo totalmente lleno de calorías que nunca lo comía pero dije pues total o sea ya qué y cuando lo pedí hasta la mesera se enojó porque le dije oiga perdón me lo puede cambiar regreseme a lo que había pedido inicial una ensalada y fui y le dije a la doctora le dije doctora fíjese que pues de qué sirve esto de qué sirve cuidarse de qué sirve tal lo mismo que te dije y me dice la doctora David dijo no te confundas esto no lo puede prever nadie y lo cierto es que si tú no tuvieras cuidado no fueras candidato a un trasplante y fue cuando me cayó el chip dije me preparé o mi vida me llevó a prepararme para una prueba que yo no sabía que iba a enfrentar entonces reforcé y dije sabes qué de aquí no me muevo si funcionó y me ha funcionado de aquí me quedo pues qué bonito testimonio David la verdad muchas gracias porque yo quisiera que quienes nos están escuchando a través de la radio quienes nos están siguiendo a través de las plataformas digitales que tuvieran ese espíritu vivo también que no se esperen a tener que pasar por una situación difícil complicada por la pérdida de un ser querido la pérdida de la salud de tantas cosas que nos pueden pasar que también tiene mucho que ver la mente cómo tratamos al cuerpo porque damos por hecho que ya es mi cuerpo yo puedo hacer lo que me venga en gana no tuve que negociar con él exacto tuve que platicar con él porque dije oye aguanta vara y este eso es lo que era que le da uno cuando platica solo pero fíjate que no me preocupa platicar conmigo solo me preocupa que a veces no me contesto oye es que yo el otro día la psicóloga le decía es que yo yo disfruto mucho mi compañía para qué voy a meter a mi vida a alguien que venga ay que feo el calor ay que fea la vida ay Dios mío ciérrame la puerta pero por fuera inmediatamente por favor yo creo que en la medida que vayamos cambiando también nuestros pensamientos nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros sentimientos y que estemos más despiertos sumen todos los sentidos pero también yo siento que atraemos otro tipo de cosas sí tienes mucha razón en eso y creo que eso nos abona para estar bien ¿por qué? porque hay otro importante la paciencia es a veces un poquito amarga pero el resultado es el dulce entonces hay que nada más construir la prueba sí exacto entonces sí luego fíjate que es un tema para la paciencia también es lo que podemos platicar estuve en un curso el año pasado en Estados Unidos sobre la paciencia yo no sabía que tenía una ciencia específica pero ya te la contaba y para terminar si me da la oportunidad mando un saludo también a a una amiga que tengo en Hermosillo que me la encontré hace te dije que me la encontré en un supermercado y me dijo oye fíjate que deberías hablar de los valores se me hizo más padre ahorita en el momento la motivación y disciplina pero el que sigue hablamos de los valores ¿qué te parece? me parece muy bien y sabes que me encanta que estamos en Cananea pero a través de las redes sociales podemos llegar a todo el mundo tan es así que tu amiga allá en el supermercado en Hermosillo yo te digo oye te veo si entonces me dio mucho gusto y dije claro pues como así que no si nada más tengo tres este fan mi papá mi mamá yo tengo más así que los juntamos ya tenemos diez muchas gracias muchas gracias a todos tengan buena tarde gracias vamos